¡Gracias! Hola, hola. Me declaro culpable, muchachos. Me declaro culpable. Menos mal, porque es el único soltero. Ya discutiremos eso. Oye, la verdad, la pregunta va a causar controversia. ¿Quieren ver qué nos preguntaron? Sí, sí. Me encanta ver la pregunta, por favor. Hola, amigos, les tengo una pregunta. ¿Qué prefieren ustedes, una mujer callada o una mujer rebelde? Siempre rebelde. Siempre rebelde. ¿Sí? Sí. Yo prefiero una persona callada en el fútbol, ya lo habíamos dicho. Una persona, no una mujer. Exacto. Pero en lo demás siempre rebelde. ¿En la intimidad callada o rebelde? Rebelde. Rebelde. A mí me gusta rebelde, mandona y yo ser el sumiso, complaciente. Sí, lo que tú quieras. ¿Dónde te doy el beso? Fantasioso. Fantasioso. No puede ser una mezcla de ambas, porque una o la otra, no sé. Callada no me gusta, la verdad, en ningún contexto. Oigan, amigos, hay más comidas que tengo una invitada. Qué tan sumiso soy que voy a salir corriendo en este momento. Oye, oye, oye. Hola. Me han dicho que tú eras casado. Yo soy casado. Además, yo no soy callada. Yo soy muy rebelde. Sí, ya, ya, ya. ¿Qué está pasando aquí, Ricardo? Se confundió conmigo. Sí. Pero está bien, ¿no? No, no, sí. Tú, qué mal estás, Capi. La siguiente ventanilla. Te puedo presentar a mi amigo Ricardo. Hola. Mi amor. Lo montaron. El único soltero de España. En España son dos, ¿no? En España son dos. Sí, son dos, son dos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Era montado. Llevo un año y cinco meses. Un año y cinco meses. Qué lindo. Quédense con sus beagles, muchachos. Yo tengo que platicarles mucho de nuestra cultura. ¿Qué? ¿Qué pasó? Soy buen compañero. Ricardo era verdad que le gustan las rebeldes. Llegó con actitud. Diría, Pato, por todo el equipo. Sí. No, me salió del Barcelona, muchachos. Me salió del Barcelona. ¡Arriba el Barcelona! A pensar que ya también ha sido. No es la primera vez que me la hacen de emoción creyendo que soy alguien más, ¿eh? Te lo juro, de verdad. Siempre me confunden, mi amor. Nada más por cualquier cosa. Siempre me confunden. Qué conveniente. Tengo un rostro muy confundido. Esa noche yo no andaba ahí. ¡Ay! ¡Ay! Regresando al tema, a mí me gusta que sean rebeldes, pero ya digamos que en un plano normal, natural, que tomen decisiones. Sin duda, ¿no? Que no todo lo consulten. Que digan, así va a ser las cortinas y ha de hacer, mi amor. Yo soy de los tuyos, Serge. A mí también me gustan las mujeres que hablan, no que se quedan calladas, con personalidad, con personalidad. Rebeldes cuando tú ya llegas con las cortinas y te dicen, no, esa no. Regrésate. No, eso nomás quiere hacerla de emoción. Eso quiere hacerla de emoción. Pero cuando llegas al cine, ¿cuál vamos a ver? La que tú quieras. ¿A dónde vamos? A donde quieras, eso no. ¿Dónde quieres comer? Tienen toda la razón. Creo que pude un punto final. Pero ahora no existe, cuando estás escogiendo, ya sabes, una película para verla, todas tienen que opinar. Ahí sí tienen que opinar de todas las pelis. Oye, Pato, no me vas a dejar mentir. Amor, ¿dónde quieres comer? Donde quieras. Perfecto, mi amor. Hoy vamos a comer. Belgos. Oye, ¿y si mejor comemos otra cosa? Sushi. ¿Quién las entiende? Te pregunté. Un corte de carne, un corte de carne. No, pero ya con mejor pastita. Ahora, tú eres el que menos tiempo tiene casado. Sí, sin duda. ¿Ha cambiado Itzel de la boda hacia acá? Eh, no sé cuál sección sigue ahorita. No, la verdad no, eh. Sigue siendo la que domina, básicamente. La jefa. Siempre ha sido así la más. Lo cambió, pero porque ya era. Sí, hombre. Yo ahorita llegando a la casa con el papelito que me acaban de hacer. ¿Quién sabe cómo? ¿Quién es? ¿Quién es? Nos parecemos muchísimo y dicen, míranos y somos idénticos. Cualquiera se hubiera confundido. Con la barba. No la conozco. ¿Ya? Bueno, amigos. Ya me gustaría. ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga!